Bueno, creo que ya estamos grabando Yo soy Naufry y estoy transmitiendo para el canal de Twitch de SpearGames.net Gracias a mi compañero Luis Fe que nos ha viciado Nos ha picado el gusanillo para retransmitir de vez en cuando Y bueno, voy a jugarme un partidito de unos playoff simulados Boston-Chicago Yo no sé la máquina Cómo ha calculado que Chicago, que tiene según media casi el peor equipo de toda la NBA Pues la ha metido como octavo de la conferencia este Y a Boston como primera de su conferencia También de la este, que eso sí que es bastante creíble Ya que actualmente en la realidad van primeros De hecho yo soy un seguidor de Boston Me estoy viendo esta temporada algunos partiditos Y oye, parece que sí que van a pelear por la primera plaza con Toronto Y con Cleveland ya veremos si Cleveland se recupera del bache en el que está metida En esta serie de playoff que la he puesto como en la realidad Al mejor de 7 partidos De momento voy ganando 2-1 A Chicago Que sí, es la peor, uno de los peores equipos Pero está en dificultad al estar Que ahí ya el juego se empieza a poner duro Ahí ya el juego, ojito Ojito Voy a sacar a Morris de Alapivot Para intentar parar a... Ah no, mira, no va a salir de titular Entonces... No sé si sacar a Al Horford Al Dominicano Horford De Alapivot Y de pivot titular voy a sacar al neozelandés nacionalizado australiano Baines Para parar a Robin López Que jode Típico pivot duro Que le hace un destrozo a Boston Le hace un destrozo El audio ya sé que no se escuchará muy bien Pero... Es que... 2K tiene bloqueado el audio en... En Twitch Del NBA Porque... Por las canciones Que compone la banda sonora Pero bueno Yo lo intento arreglar Me he intentado... Bueno, me salto el bloqueo Poniendo... O sea... En la salida de audio a través del micrófono Que viene con la Xbox One Que ya así aprovecho y digo que estoy grabando Este partidito Lo estoy retransmitiendo Gracias a la Xbox One Y bueno, a ver que tal se da A ver que tal se da este partidito Que... Como empecé esta serie Antes de que Chicago Antes de que Chicago Tras pasara a Mirotic Al mortenegrino nacionalizado Pues aquí todavía está Macho Esto ya está anticuado Pero bueno A ver como se da este partido Porque el anterior En Chicago Se dio un poco mal Todo el partido remontando Detrás en el marcador Y al final Nadamos para morir en la orilla Bueno Bueno, vamos a ver Además estoy constipado Tengo la voz jodidilla Joder mucho Vamos, Baines Bien, bien, bien Rebote Bien, rebotito No hay que volverse loco Tampoco Defendiendo Si le saltas al atacante Demasiado cerca Te van a pitar falta Y a veces es mejor Quedarse cerca Vamos Decir también Que bueno Si, yo he jugado A los NBA 2K Bastante Sobre todo Al que más me gustó De la franquicia Que es el 2K11 Nunca pierdo oportunidad De De Defender los colores De ese juego Y este 2K18 Pues bueno No he jugado mucho Tampoco Lo que pasa es que a mí me gusta jugar Buena defensa Me gusta jugar Como un puritano del baloncesto Yo como buen seguidor Me juego mis partiditos A 12 minutitos Por cuarto Quizá lo malo de eso Es que Los defectos del juego Se hacen un poco más evidentes A tiempo completo Como que la máquina Casi nunca pide tiempos muertos Lo que hace que los jugadores titulares Se cansen más O un poco El ritmo del juego Que a veces es un poco Un poco irreal Pero bueno Para ser un juego Está bien Ah Ese rebote ¿Ves? Es que nos hace mucho daño Robin López Carga mucho ahí El rebote En ataque Pero bueno El partido ya está bastante mejor Otra cosa que me gusta Ah Que canastón Una cosa que me gusta bastante De este juego Es que Cada partido es diferente Aunque sean los mismos jugadores El mismo escenario El mismo estadio Cada partido Como en la realidad Depende de factores Tan Milimétricos Que es que Con dos o tres detallitos Cambian completamente Hay constantes Como algunas estrellas Como Irving Que Sobre todo saliendo En la portada De los juegos Es más difícil Que hagan un mal partido Pero Pero bueno Bueno Aquí todo se puede defender De hecho De hecho El jugador con más media Del juego Es LeBron James Y no sale la portada ¿Ves? Ahí me cago la leche Me acerco con Brown Me ciego Intento taponarle Y me pita la falta Y el tío este Levain Me saca el 2 más 1 Macho Que yo creo que ha sido Más falta de De Horford A lo mejor Que de Brown Pero bueno Bueno 8-9 Este partido No le gusta a Boston Canastas continuas No Esto Hay que llevarlo A nuestro terreno A defensas Asfixiantes Joder Está defendiendo Muy bien aquí ¡Ay! ¡Hostias! Pues esa Ese rebotito A veces encuentran Unos pasillacos Que defiendas bien Estamos atacando fatal ahora Encima es que los bloqueos Los hacen donde les da la gana Macho Los hacen donde les da la gana Pero bueno Menos mal que tenemos a Irving Kyle Irving Australiano De nacimiento Pero de padres Estadounidenses Con lo cual Él se nacionalizó Enseguidita Y eso va para adentro ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Se han perdonado ahí A ver Horford Quiero Hacer una jugadita contigo A ver si te puedes abrir Yo hago que me voy Te la paso Y... Para adentro Para adentro Ya te digo Si haces el lanzamiento Perfecto Llenando la barrita Justo donde tienes que llenarla Y soltando ¡Uy! Joder macho Bueno, bueno, bueno Tenemos a Irving En racha Sobreas jugadas buenas Y el triple ¡Vamos! 15-11 Ya ves Un guión totalmente diferente El del anterior partido Se me ha ido, ¿eh? Y otra vez Ah, de Baines Esta vez Bueno, bueno, bueno Voy a aprovechar que vamos por delante Voy a hacer algún cambio El modelado del entrenador de Boston Pues es bastante malo A ver Que el menú de cambiar aquí Es una puta mierda Voy a sacar un poquito más De defensa Y de organización De juego Con Smart Y No sé si cambia No De momento Voy a sacar a Morris también Que Tatum Descanse Que futuro le espera A este jugador A Jason Tatum Madre mía Bueno Ya era mucho Era mucho Pero bueno No estaba mal tirado Aunque llevo uno de cuatro Horford Muchas veces No empiezo muy bien Con él los partidos Pero Es un escudero Que siempre cumple Al final Tanto en el juego Como en la realidad Rebote Rebotazo Rebotazo Vamos a organizar El ataque Tenía tiro ahí Pero aquí tengo uno Mejor Vamos 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 10-2 Y tiempito Tiempito De Chicago Que yo En la piel Del entrenador De Chicago Hubiera pedido El tiempo Bastante antes Pero no me voy A quejar Voy a aprovechar Y sacar A Ojeleje Saco A Ojeleje Si Tiene un poquito De defensa Ahí abajo Y aguantar Un poquito Más A A Kyle Irving Salido Mirotic Y necesito Me cago la puta Ya me la he hecho Necesito colocar A Morris Defendiéndole Porque es mi único Defensor alto Y rápido Lo suficientemente rápido Para salir Y cogerle Hay mucha gente Ahí Me he cegado Me he cegado Pero bueno Eso en Oh Se la devolvió Me he cegado Pero bueno Con Smart Con Marcus Smart Eso es bastante Acercado A la realidad Voy a contar Un poquito más A Kyle Irving Pero no mucho más Que en el anterior partido Los quemé Un poco A mis titulares No sé si se escuchan bien Los comentarios De los Del juego No me he atrevido ahí Tenía tiro Pero con este sí Estaba abierto Tío Me ha flotado ahí Tenía un buen tiro Nos hacen mucho daño Allá abajo Nos hacen mucho daño Allá abajo Joder Vaya tapón Y este rematar Uf Menos mal Menos mal Que ha tirado en movimiento El tío Macho Porque me hacía Me hacía Bien abierto Ay Estaba solo No me interesa parar el juego Porque Robin López Está jugando Y cuanto más le canse La verdad es que me beneficia Y aunque debería de pedir Un tiempo muerto Para Joder Para parar un poco el juego Porque no estamos nada Acertados en ataque Si la siguiente jugada No la meto Así que voy a parar Porque Ah que buen pase Uf Buah Si es que es malísimo Si es que Buah Que cabrón Que cabrón Tengo que parar Tengo que parar Robin López Ha hecho lo que ha querido Pero El árbitro también Podría haber pitado Tres segundos Ahí abajo Pero bueno No voy a decir nada No coño Taito No Sacar al alemán Taito Cuando juegas partidos De playoff Los Los Pabellones La gente de los pabellones Se anima mucho más Morris Morris este Morris este es una mentira En el juego macho Vamos Vamos Callándome la boca Muy bien Canastón Por cierto Hacia atrás Si 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 Rebote Bien reboteado Uf Mírale Como nos están ganando La batalla De los De los rebotes Ya Morris 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 se gusta Morris se gusta Morris Con ganas de jugársela Con ganas de jugársela Vamos Si 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 Un nuevo pasito Hacia atrás No se lo defienden Joder Que canastón Madre mía Mirotic Está racheado El cabrón Una ayudita Ahí Una ayudita Ojo Morris Triple 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 Mira Haciendo la posición De De Jason Terry Jet Terry Pues Siete puntitos seguidos De Morris Tras decir Que era una mentira Del básquet A ver si defendemos esto Bien defendido No me da tiempo a tirar Pero bueno Uno abajo Al final del primer cuarto Que bueno No está mal No está mal No está mal Está muy chulo también Que en todo momento Mientras estás jugando Parece que estás viendo Un partido De verdad Tanto por la ambientación Aquí de las mascotas De las animadoras La posición de las cámaras Las tomas Es más En el descanso Salen animadores A hacer mates Como en los En los pabellones Sobre los que se Representan Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mirotic Este es que tiene un peligro Bien defendido Bien, bien Ahí no hace falta saltar Simplemente con poner la manita No nos arriesgamos a que pite la falta Es que tengo a Smart Defendiendo a Mirotic Y como es mucho más alto Claro, pero es más lento Oh, canastón Canastón De microondas Rosier Canastón Y dos arriba Menos mal Bueno La perdonada Padre Bueno, también Ha tirado el movimiento También, eh Pero bueno Si lo hubiera metido No me hubiera quejado Ojo, otro No Cortísimo Cortísimo Y este la ha tirado abierto ¿Dónde vas? Mira, Tich No, no Si te hace la canasta Muy pequeña Si te acercas No, no, no No No, ahí no era el pase No, pero Tice Oh, qué jugador Qué jugador Qué base suplente tenemos aquí 23 o 24 añitos que tiene encima Buja una mano Qué jugador Y para adentro La adicional Claro que sí Y va a decir En cuanto quiten a Robin López Saco a A Horford Y es lo que voy a hacer Pero ya Es ahí No sé muy bien Cómo ha podido Ese jugador Pasar entre nuestros Dos defensores Con el balón Botando Pero bueno Estamos tirando A un 54% Que el juego ya se encargará De penalizarnos Pero bueno Yo de momento Con el alemán Tice Hundiéndole hacia abajo Así Morris con Mirotic No, no te Uy No, no No se va No se va No, no Está mal Está mal Tres de siete Siete triples Se ha cascado ya El amigo Se busca el hueco No Oh, rebotazo Rebotazo Lo había tirado solo A ver Jugada Morris No Hostia Hay mucha gente aquí Jugada Morris No No Vaya pedrote No Eso lo jugaba yo muy mal Además es que no era su jugada Su jugada no era No es el gancho Y mete eso Con la mano en la cara Del defensor Es así Es así Eso sí Bueno Buen partidito de Morris Que si le veis abajo en la foto Más que una cinta para el pelo Parece Para el sudor Parece una venda De lo ancha que es Ay Me la he comido Me la he comido Sí, 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 sí Lo que más me está gustando del partido hasta ahora Es que nuestros titulares están descansando Y ellos tienen a varios Que están gastando Ay, cansancio Mierda Rebote Buen rebote Se la da Morris 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 Está crecido Está crecido Quiere hacer su jugada Mete cuerpo Mete cuerpo No Buf Nada, nada Buf Vaya piedra Va Vamos a meter cambios Que ya ellos van a meter a casi todos sus titulares Menos Robin, imagino Mirotic va a descansar también Con lo cual nosotros Vamos a meter a los nuestros Uf, qué suerte con ese rebote No, no, aquí puede sacar Aquí, buf Aquí puede sacar Horford Mira, mira Mira cómo le mete Uf Baja culo Baja culo Y le metes en su casa Madre mía Le metes en la neverita Porque el pivot de ese es muy buen tirador Creo que es novato Pero claro Defender a Horford A un alestar Son palabras mayores Pero claro Vaya canastón Se acaba de cascar Madre mía Joder Otro Otro que me silencia la boca Mach Pues nada Por si le intentamos silenciar nosotros también Ay No Joder Hostia, hostia Pide, pide tiempo Pide tiempo Pide tiempo Que se han puesto dos por encima Pide, pide Pide, pide Vamos a ver a quién sacamos aquí Voy a dejar a Morris un poquito más Y aquí voy a meter a Horford Ahí vamos Ahí vamos Y dos abajo Nos hemos puesto a hablar Que si Morris Que si no sé qué No sé cuántos Y mira cómo falla Tiro abierto Tiro abierto Yo no sé si es por Por el nivel de dificultad Que me imagino que eso también Influirá bastante Pero si no llenas la barra Y la pones en verde Muchas veces no anotan Muchas veces no anotan Mach Aunque sean buenos tiros Joder Me he quedado sin bote Mira, 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 mira Mira cómo le metemos Mira cómo le metemos Mira cómo le metemos Vamos Baja culito Le metemos en la nevera Así, ¿eh? Cuidado, cuidado Ayuda, ayuda Ah, no Bueno, bueno Pero está emocionante el partido, ¿eh? No es la sensación esa De la anterior De estar remando, remando Para morir en la orilla Esto ya es otra cosa Bueno, siguen metiendo a este Ah, no Esa lo he jugado muy mal Pero Si tenemos ese defensor Seguimos atacándole Ahí está Un pase de timing Perfecto Veamos la repetición Ah, perfecto Mira cómo tiembla la cámara Que cuando juegas online Es opcional Lo puedes hacer si tú quieres Hacer que al rival le tiemble Y solo se lo puedes hacer Al equipo visitante Un poco lo que quiere Reflejar Esos son los nervios De los jugadores Que juegan en campos Como visitantes Y cuando llega la hora De la verdad Hay que anotar Los tiros libres Bloqueo Bloqueo En cuanto le he metido El pase Sabía que la perdía Porque se ha metido Para adentro Yo quería que se saliera ¡Uf! 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 ¡Qué canasto! Bueno Caer Así puedes entrar Un poquito En el partido O hacer que los demás Jueguen Eso es Eso es Estamos jugando Un partido muy serio Está preparado Para entrar Robin López Un partido muy serio Que si no fuese Contra Como he dicho Al principio Uno de los equipos Con peor Media De toda la liga Tendría más mérito Pero oye También Los juegos Están al estar Oye Vamos a atacar Aquí un poquito No nos dejan No nos dejan Sácala Sácala Hay que tirar ¡Oh! ¡Oh! ¡Tototototototototo! ¡Bruuu! ¡Canastón! Desde su casa, ¿eh? Defendido. ¡Ay! Eso casi punteado por Horford. Estamos tirando a un 52,6%, que es un porcentaje muy muy bueno. Seguimos atacando aquí Podemos sacar, podemos sacar ¡Joder! ¡Ay! Tiro bien, marcaje abierto Y se ha salido de dentro Me cago en la leche Ya estamos con el efecto 2K, macho El efecto 2K Toma efecto 2K, me cago en la puta Para el que no lo sepa Se le suele llamar efecto 2K A que, aunque tú juegues bien Y realices tiros abiertos Falta, Arbit Bueno, Canastón, vale, vale Es que estoy concentradísimo Este juego me pone concentradísimo Mira 16, 14 puntos en 16 minutos Con un 50% de De porcentaje de tiro Que está muy bien Buen partido de Morris Ese va a tirar Ese va a tirar Pero bueno Lo que estaba diciendo el efecto 2K es Que según va avanzando el partido El juego se ajusta para que las estadísticas sean reales Y lo más parecidas a un partido de verdad Entonces, pues como decía Conforme avanza el partido Es posible que si tú Durante los inicios Hayas metido muchos tiros con oposición O bien defendidos Más adelante los fallarás Más adelante los fallarás estando solo Bueno, menos eso Que es que además de ser Kyrie Irving Pues Le han dejado un pasillito Muy, muy generoso Igual me he explicado un poco mal Con lo del efecto 2K Pero Pero ese triple va para adentro Ya te digo que sea para adentro Aquí no perdona ni el apuntador Y Robin López Que lleva ahí tirado en la banda Esperando para entrar 5 minutos Buena falta Buena falta Y estoy viendo que tenemos Hay 3 espectadores Se les manda un saludete Desde aquí Porque ver un partido entero De estas características O te gusta mucho el juego O Joder, Brad Stevens Madre mía Que modelado de mierda Del entrenador de Boston ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que ver un partido De estas características Tan largo Que como decía al principio A mí que me encanta el baloncesto Me juego los partidos A 12 minutos por cuarto Cada partido Se te va Cada partido Se te va A una hora Como mínimo Entonces Ver un partido De estas características O Te gusta mucho el baloncesto O el juego O bueno Lo puedes tener de fondo También Vamos que aún así Que Ese se la juega Uff Se agradece A quien nos estén Viendo Bueno Valoraciones al descanso Un partido Totalmente diferente Al anterior Aquí van a entrevistar A nuestro entrenador Pero lo vamos a pasar De largo Porque Una de las cosas Malillas del juego Es que tiene Al inicio del partido O en el descanso Si le meten aquí Vídeos Que está muy bien Porque refleja un partido De verdad Con sus estadísticas Y demás Pero tienen ahí Pantallitas de carga Que lastra el juego Yo si ahora Quiero avanzar rápidamente Tengo que estar Dándole al botón A Muchas veces Hasta poder volver a jugar Pues vemos Estas estadísticas Son útiles Solo un tapón Por dos de Chicago Un robo más Una asistencia más Un rebote menos Todo está distinto Bastante Y en cambio Un por ciento En tiros de campo Del 55% Que está muy muy bien Voy a mirar El del triple Ya por curiosidad En un partido De la NBA Todo lo que sea Más del 40% En triple Se considera Un buen porcentaje Mirad aquí Lo que os decía Los animadores No no Si es que A ver Este juego Para un seguidor De la NBA En la hostia Así que es verdad Que cuanto más purista Eres del baloncesto Más fallos Les puedes sacar Por ejemplo A mi me gusta Acordarme De la anécdota Del top spin 4 Que yo cuando lo empecé A jugar Dije Joder Este juego Es la hostia Y luego pensé Joder Porque no sacan Más juegos Y luego hablé Con gente Tenista De verdad Y me decía Que Bueno Me Hizo que me diera cuenta De los fallos Y la verdad Es que Luego lo ves Y si que era Un juego Muy Automatizado Los rebotes De la pelota No eran nada Creíbles Pues un poco Con este tipo De juego Igual Cuanto más Realismo Le quieras Pedir al juego Pues Peor 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 valoración Le puedes sacar Pero bueno El intento Está ahí El intento Está ahí De los desarrolladores Y además Como no tienen competencia Porque E-Sport Con NBA Live La que hagan Año tras año De paso Enseño aquí El menú De las estadísticas Que está muy chulo Que solo metieron Hace unas ediciones Hace bastante Yo creo Si no Al principio De la saga Que vas pasando Según cada Cada jugador Y puedes ver Arriba Como una revisión De sus mejores jugadas Durante el partido Eso está Bastante chulo Yo quería mirar A ver Donde está Esto Aquí el porcentaje En triples Que llevamos 5 de 10 Que es un 50% Y yo es un 7 de 20 Que un 7 de 20 Ya estaría más cercano A lo que sería La NBA Real Con lo cual Me da a mi que En esta segunda mitad Alguno que otro Vamos a fallar O intentaremos Ponerse lo difícil Al juego Que sean los menos posibles Porque vamos a tirar Todos En buena posición Y sin oposición Sin defensor Cerca Ya veréis Ya veréis Ya veréis Quien es el primero Que me silencia la boca Roby López No Porque atacando desde ahí No tiene ningún peligro Nada 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 Ese tío solo está Para atacar de cara al aro Que hace Posteando ahí Nada Nada Eso Eso no Otra cosa es que nosotros Hostia Que lagazo Cogimos aquí a Horford Ay Que pena Bueno Es que Roby López Es un buen defensor Y eso Teniendo la mano Además ahí Nos baja las estadísticas Le he dejado tirar Solipandi Al tío Me he liado ahí Con la marca Pero bueno Dos abajo Esto 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 es un partido De playoff Oh Canastón 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 A ver 15-5 Vale Irving Que en la portada De este juego Sale todavía Con la camiseta De los Cleveland Cavaliers Y entre que se terminaba De producir el juego Fue traspasado A otro equipo A los Boston Eso está muy bien defendido Por eso ya la portada Digital que sale Cuando inicias el juego Ya sale con la camiseta De De los Boston Celtics Vaya Uy Me he quedado sin bote Una ayudita Una ayudita Ay Que pena Tatum Nunca me cansaré De decir De Tatum Es una maravilla De De novato Ahí me he cegado Ahí me he cegado Robin López Está para eso Para recibir ahí abajo Hacer mates Digamos Una especie De versión pobre De Dwight Howard Un buen defensor Y en ataque Recibir de cara Y hacia abajo Un poco más Y ahí Han intentado Saltar con Jalen Brown Que igual Robin López Le saca Pues fácilmente Más de 10 centímetros Y claro Pues no Ahí no era el pase Si es que no era Ojo Morris No Estaba abierto Hostias Ese no se oyó Y es tercera De Brown No pasa nada No se si hacer algún cambio Porque este inicio de cuarto No me está gustando mucho No me está gustando nada Porque vamos ya Cuatro abajo Que cuatro en baloncesto No es nada Pero No conviene alejarse aquí mucho Ojo Me dan despacio No No porque he soltado muy tarde El botón Se ha llenado la barra Es que es complicado Cada jugador tiene su mecánica de tiro Si fuera todo es igual Bueno Pero es que Cada jugador es diferente Y Tienes que ver Que si tiras Quieto Si tiras en estático Si tiras en movimiento Pues que son tantas variables Macho Es difícil Es difícil Si es un buen tiro Si es una zona caliente Para el jugador Pues que son muchísimas facetas Fal- Bueno Yo ahí hubiera pitado ¿Eh? Arbitro Pero bueno También es que no quería tirar en suspensión Ahí nos perdonan Oh, faltón, faltón Arbitro Arbitro Bueno 16 puntitos Para la estrella del equipo Perfecto Bueno 3 abajo Una buena defensa ahora Vamos a bajar el culo Y a defender En cuanto pueda Voy a quitar a Morris Para que defienda luego A Mirotic Una buena defensa Bien Este juego Como te lo tomes muy en serio Te quita años de vida ¿Eh? Ya lo digo Ya lo digo Bueno Me he quedado aquí emparejado Con la game a bajito Jugadita Morris Morris Nos sale Hostias Que rebotazos Que rebotazos Bien Vamos Jugada de 3 rebotes ofensivos Para Boston Y el final de Morris Sacando un 2 más 1 A Robbie Lopez Como está el partido Mira que cara de odio Esa cara Ojeleje Metiendo defensa Allá abajo Eso Ha estado perfecto ahí A ver Tranquilidad Tranquilidad Vale vale Empate Empate Tatum ¿Quién sale aquí? ¿Quién sale? No ha salido nadie Oh Canastón Canastón Mirad como bajan ya mis porcentajes Decíamos que eran 50 y pico Antes del descanso Y ahora ya 49 La verdad es que ellos no están nada bien No No Buf Vaya pedrón me he tirado ahí Me he creído el Kyrie Irving de la realidad y No, no Hostia, ayuda ahí, eh Ayuda Voy a pedir un tiempo para hacer cambios Se ha quedado Robin López con mi base Y De la diferencia de envergadura Pues poca cosa Poca cosita Voy a mantener Voy a quitar a Horford Y voy a Meter Joder Joder, macho A ver Aquí Tatum Y aquí Voy a sacar a Banes En vez de a Oyeleye Es decir Que decarsen un poco Kyrie Irving y Horford Y Morris Aunque ya ha salido Mirotic Pero bueno Tenemos a Tatum Que es buen defensor también Vamos a atacarle A ver Si Me ha defendido muy bien La ha perdido Pero Me ha defendido muy bien El pasito atrás No, desde ahí Pues Casi entra Pero nada Ahí está Muy bien defendido Joder Se queda otra vez Con mi base Menos mal Que ha hecho paso Si es que este jugador Mira como pide la falta Se va, se va Se va al banquillo Derecho Ah no, no Le mantienen Le mantienen A Robin López Cosa que me viene Muy bien Joder Macho La forma De perder Balones Aquí Ya el efecto 2K Haciendo de las suyas Te estás currando un partido Lo estás ganando bien Y por esa puta mierda Empiezan a A suceder cosas Como esa Y ese tapón Que en fin Robin López No ha saltado así En la vida Más que nada Porque con cuanto Aterrice las rodillas Le harían cataclum Pero bueno Además Viniendo desde atrás Baines Que es un tío Que tiene una envergadura De la hostia Coge un rebote No tiene nadie delante Y viene el otro Por detrás Y le tapona Menos mal Que está nuestro Francotirador Menos mal Después de este partido Aquí en el canal No se acaba La retransmisión Porque va a venir Mi compañero Luis Fe A Retransmitir Un poco De Ese pasillo De donde ha salido Va a retransmitir Un poquito Del nuevo juego De Dragon Ball No se si me estará Viendo Pero si me está Viendo A mi Dragon Ball Super No me ha convencido Mucho Hablando un poco De todo Joder El bloqueo Pero ahí no Chic Ahí no Eso de que los jugadores Hagan lo que les salga De las narices Es muy típico También de los NBA 2K Que haces Que haces Robin Que haces No ves que no No ves que ese no es tu juego Que no sabes hacer eso A la vez Nada Estás botando Estás botando Y de repente Pierde la pelota Mach Y de repente Pierde la Y 4 abajo Y 4 abajo Bueno Tranquilidad Este juego Como te dejes Llevar Por los nervios Buah Canastón Canastón Primero ha hecho saltar A Robin Y luego El otro era muy chiquitito Como para causarnos Problemas Uff Ya le había dejado Ahí el pasillito Otra vez Voy a ver si puedo Hacer esto Ojo que nos dejan Ojo No Algo pronto Es imposible Parar la barrita Arriba del todo En verde A lo mejor En un partido Solo lo consigo una vez Y esa canasta En fin ¿Dónde está la falta? Si nadie la ha tocado Y encima Hace un mate A dos manos Y el tío está Vizquísimo Pero Vizquísimo Y Chicago Que no ha vuelto A pedir un tiempo Muerto Desde el primer cuarto Así es que Los jugadores No se recuperan Pero bueno Esto es El mejor juego De baloncesto Jamás creado Tiro bien Marcaje abierto Y falla Bueno Baines No es un gran tirador Pero no tiene mala mano Desde ahí Falta de Falta de quién De Robin Vale, vale Voy a meter cambios Porque esto no Esto no Esto no Esto no Vamos a ver Quién tenemos por aquí Si es que Mira les Cómo están Cuánto tiempo lleva Descansando Horford Y solo lleva El 80 Solo tiene 80 De energía Si es que Así no Así no Así no se puede Voy a sacar Es que tengo aquí Un alero Neider Que creo que es indio Y en la rotación De Boston La verdad es que No cuenta mucho Pues 5 abajo Chicos Con la tontería Estamos ya Como en el anterior partido Remando Remando A ver si no Morimos en la orilla Jodele a la mano Vaya Pasa la mano Como vas a estar Así en la rotación Como vas a salir Así a jugar Me cago la leche Encima Hasta hoy Llevaba un 2-0 La eliminatoria Se me va a joder La cosa Macho Ala Venga Pues nada Pues 6 ya ¿Ya 6? Joder Eso se sale No Uff Con esto Un triple Si claro Joder Madre mía Si es que no sacan Nada Allá abajo No sacan Nada Ojo Robita La robita Dame tu cartera Dame tu cartera Casi se sale Casi se sale Y estaba Solipandi Maldito Marcus Smart Que no te van a renovar Una defensa ahora Una defensa Que cabrón Que cabrón Que cabrón Puto Puto blanco Nada Piérdela Piérdela Si eso Piérdela Cabrón Madre mía Esto no Esto no pinta muy bien Ahora mismo Voy a ver las estadísticas Porque A ver Por un lado el partido Está reñido Pero El efecto 2K Ya os lo he avisado En el descanso Que esto Esto prometía Que se iban a volver Las tornas A ver Cómo va esto A ver 39% Acordaros que En el descanso Llevamos un 50% Y tiros de campo 47% Que llevamos un 55% Es decir Que en el tercer cuarto Ah no Joder Que está mirando Está mirando Chicago A ver Total del partido 31% En triples No me he metido Ni un triple En este cuarto Y un 45% En tiros de campo Pero Pero que está pasando Mira Mira el tercer cuarto 0 de 6 Y 26% En tiros de campo Y mira Chicago 40 67 Y 83 Vaya tongazo Macho Hombre La mayoría De los tiros Han sido Con una defensa Mala De De Chicago No me jodas Madre mía Nos tienen que compensar Ahora En este cuarto No me jodas ¿Ves? Porque eso es que fallo Bueno Pero ahí abajo Tío Y porque estamos teniendo Suerte con los rebotes Vale que hay mucha gente Pero es que es abajo Ya si fallas eso No me jodas Vaya tela Encima El Mirotic este Macho Es un cabrón Me quiere hacer Pero nada 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 Se comen Se comen Se comen la pelota Se la comen Se la comen No Joder Pues no se la ha comido ¿No? Me voy a tener que empezar A sacar aquí La artillería Porque esto no O sea ¿Qué cojones hago jugando? Yo también Unos playoff Con un tío De media 60 y pico Que tiene este Eso 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 lo he fallado yo Eso Me deja Si ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buen pase! Ahora se han visto reducidos los tiempos de Chicago, no porque los haya pedido de golpe ni nada, sino porque... ¡Ay, qué bien! Sino porque los últimos minutos del último cuarto ya no puedes pedir ahí a lo loco, por reglas de la NBA. ¡Pero qué timo es esto! ¡Pero qué timo es! ¡A mi estrella encima! ¡Pero qué timada es esta, tío! ¡Pero cómo me lesionan! ¡A mi estrella sí, tío! ¡Joder! ¡Vaya timo! Hombre, se supone que si él podía seguir jugando, no es una lesión demasiado importante, por lo que entiendo que el resto de los partidos de la serie los podría jugar. ¡Joder! Pues nada. Efecto 2K. ¡Me cago en la puta! Cuando lo empecé a contar al principio lo del efecto 2K, yo no pensaba que iba a ser tanto, ¿eh? Hombre, un poco sí me lo esperaba, pero ¿tanto? ¡No me jodas! ¡Vaya timo! ¡Joder! Típico partido que se te pone todo cuesta arriba. Se te... Te empiezan a dejar de entrar los tiros, tras una buena primera parte. A ellos les entran cosas... Que en fin. Se te lesionan jugadores... ¡Joder! ¡Joder! ¡Mira qué rebote! ¡Mira qué rebote! ¡Rebote largo encima! ¡Joder! ¡Ah, nada! ¡Mirotic! ¡Tienes aquí a Morris! ¡Joder! ¡Y el tío solo! ¡Menos mal! ¡Joder, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cómo ha fallado esa bandeja? ¿Cómo ha podido fallar esa bandeja? ¡Si no tenía a nadie encima! No entiendo, macho. Dos minutos sin anotar que llevamos, ¿eh? Eso sí, ¿no? Eso sí. Pero ¿por dónde ha pasado? Si no había hueco. Bueno, no ofenderse, no ofenderse. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Esto, esto Horford lo soluciona. ¡Claro que sí! No me creo como estamos sacando tantos rebotes en ataque. Pero bueno. Tres abajo. Y no, no, no pide tiempo. Porque ¿para qué, no? Ganando de cinco. Cabrón. ¿Esa carrera a cuenta de qué? ¿Qué? ¡Uf! ¡Qué bien, Horford! Puto amo. ¡Ojo! Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatata. Madre mía, cualquiera que me esté escuchando dirá, ¿este flipado? Bueno, cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos y medio. Si jugamos a este juego es por estos momentos de intensidad. Se me ha ido. Se me ha ido, tío. No, no se va, no se va Horford está haciendo un cuarto, el cabrón Que si mete esto, si me... No, 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 tranquilo, tranquilo No, buf, que mal Ay, que pase, que pase le ha metido, que buena La quiere Horford con ganas de jugársela Uff, canastón, canastón Pues cuatro minutos, y dos abajo, eh, cuidado Menudo duelo ahí abajo, en los tableros, lo que pasa... Buah, sí, ¿dónde vas, López? ¿Dónde vas? Ay, no era el pase ahí, eh Completamente solo, en verde, triple Uno arriba Uno arriba No, 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 no Estoy leyendo los comentarios Dice Luis Fe que activa modo turbo No, no, no hay turbo, ya El turbo lo he puesto yo El turbo lo han puesto los de verde Ante la baja de su estrella Y a Lessie, es que no tiene ni ideas No tiene ni ideas Nada, nada, nada Están que no saben Uy, uy, hostia Igual sí saben Igual sí saben, sí Sí saben, sí saben Sí saben, joder Pues uno abajo Joder, me cago en la puta Hostia, cómo anima el público en Chicago, macho Menos mal Una arriba Tres minutos Recuerdo contra el peor equipo en valoración de toda la liga Le siguen dando balones a Robin López Cuidado, jugador franquicia Buena ayuda Ay Era una buena ayuda defensiva Pero lo que yo no sé es Horford ahí El dominicano, Horford ¿Por qué ha metido la mano? Si yo no lo llevaba Además, ¿para qué? Joder Bueno No pasa nada Llorando ese tiro libre, ¿eh? Llorandísimo Y ese también, cabrón Se acerca a la hora de la verdad ¡Vamos! Dos más uno Dos más uno Lo que pasa es que Jalen Brown Jugador de tercer año Los tiros libres se le dan fatal Y encima Con el Parkinson este No, no, no Pero dentro, dentro Dentro, dentro Dos minutitos, dos minutitos Dos minutitos para Dragon Ball Hostias No veo, no veo nada Uh, rebotazo Tranquilidad, tranquilidad Posesión larga Que corra el tiempo Que vamos dos arriba La quiere Horford La quiere Horford La quiere, la quiere Mete, mete Tripa Mete tripa Mete tripa Uy, no No estaba mal tirado Pero es que La barrita Es que es difícil, ¿eh? Uh, uh Me ha membrillo Se ha tirado Ojo que se ha quedado atrás Ojo que se ha quedado atrás Se para la lina de triple Y el tío solo, macho El tío solo Un tío que en la realidad Está promediando Cerca del 50% En triples Y mira que membrillo Se ha tirado, macho Y un minuto Y un minuto Bueno A lo mejor Se lo vamos a achacar A que están cansados Sí, mirad La barrita de abajo De los jugadores La verdad es que Buf Y eso Sí, eso ha sido falta Eso sí, sí Ha bajado Ha bajado la mano Ha bajado la mano A ver A ver qué por ciento Tienen de Cansancio Sí, sí Mírales Están tan cansados Por eso tienen Todas las flechas En rojo Pero es que mejor Ellos que los suplentes Estaría bien que fallara Uno por lo menos No Porque ya que el cabrón No va a pedir tiempo Es importante Este ataque Bueno, buena falta Lo malo es que Es a Jalen Brown Pero es buena falta Voy a pedir un tiempo Para que descanse Un poquito Aunque no debería De pedirlo ahora Si no Si ellos meten Un triple Pero bueno Mírales la energía Match Joder Y si saco Mira Ya no puedo sacar A A Kyle Irving Al que se me ha lesionado Espero que lo pueda utilizar En el siguiente partido Mira Datos de Al Horford 17 puntos 11 rebotes Jugador del partido Con un doble doble Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Sí, sí, sí Sí Estos minutos Me sirven a mí también Para relajarme Tomarme una tila Concentrarme En los tiros libres Bueno Concentrarme En llenar la barra Porque Ya veremos Si hay tongazo O no Mira, mira, mira Mira como tiembla Mira como tiembla No Me cago en la puta 62% Y lo tira afuera Cabrón Además Además me hace gracia Que el Parkinson Acaba En cuanto ha soltado El La cruceta Macho Joder Oh Rebotazo Rebotazo No Olo Olo Pero que tongo Pero como han perdido Ese balón Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a agotar la posesión Y jugarnos un tiro Está claro ¿Y quién se lo va a jugar? Esa es otra ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No puede ser No puede ser Y no pide tiempo ¡Oh! ¡Puf! Madre mía Madre mía La infartada padre Cualquiera que me escuche Debe estar pensando ¿Este niño rata? Que grita Pero es que esto Este juego es muy emocionante Me cago la puta Pues prórroga Como no hay empate En baloncesto Pues prórroga Y ganamos el salto ¡Ay que se jodan! Cinco minutos Para el infarto Pulsando 1-1 Y cuando te diga Pulsa el 2 Joder Al final Tenemos mejor porcentaje Que ellos Incluso Y empieza la prórroga Y no vaya a ser Que nos pusiéramos Nosotros por delante Pues toma triple Cabrón Toma triple Cabrón Maldito 2K Ahí con Con los atracos Claro No vaya a ser Que me ponga por delante La siguiente jugada Que se quede Un jugador de Chicago Solo Completamente solo No vaya a ser Que... Joder Yo es que flipo Yo lo que flipo No en el pase Que el pase Es normal Que sea malo Porque Ya estaba tirando Y le he dado a pasar Sino porque se mete Sino porque para tirar Se mete debajo de canasta Macho Es lo que no entiendo El pasillito El pasillito Que no falte No me voy a quejar Del rebote ese Porque Suficiente que hemos cogido Nosotros algunos Joder Vaya robo No me voy a quejar Este sí, este sí mete los tiros libres Este sí Este sí Bueno Bueno Una arriba Preparen los atracos Ahí botando No hay tres segundos Y canastita Bueno, bien Joder, con lo que me cuesta a mí meter canasta ahora Están las fuerzas como para meter un triple ahora Joder Encima, si te colocas tan lejos Vamos, vamos El novato echándoselo a galones Están atacando fácil ahora, macho Demasiado además Una defensa, una defensa Joder, que canastón Oh, falta, yo creo que Bueno Sin comentarios Adiós Pero qué malo eres Sí No, gracias Ahora voy Vamos Madre mía Es prórroga Lo que pasa es que este cabrón Joder Joder A que se juega un triple la máquina Me cago en la puta Míralo Míralo Joder Y le hago falta Me cago en la puta No, no hay nada Míralo ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dos décimas! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Todavía la mete! ¡Me cago la puta! ¡Joder! ¡He perdido años! ¡He perdido años! ¡He perdido años, macho! ¡Y dejo la entrevista con el lesionado y ahora Luis Fe con Dragon Ball! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.